En efecto, tal como usted lo menciona, la Policía Nacional siempre con ese compromiso de garantizar la seguridad ciudadana aquí en el departamento de Chiruteca ha fortalecido, ha intensificado las operaciones policiales, nuevas estrategias, nuevas dinámicas para la prevención del delito en todas sus modificaciones. Hay varias detenciones en este mes, pues se han cumplido cualquier cantidad de órdenes de captura. El día de ayer pues tenemos tres órdenes de captura, tal como lo menciona aquí el compañero Escaño, que reporta que a las 12 y 25 horas, mediante seguimiento, vigilancia, patrullajes en vehículos en el municipio del Corpus, funcionarios policiales le dan detención a una joven de 17 años de edad, de oficio agricultura, soltera, originaria de San Marco, residente en la aldea Las Uvas del municipio del Corpus. Esta persona se detiene porque ella pende una orden de captura por suponer la responsable de la infracción penal de lesiones en superficie de testigo protegido. Orden emitida con fecha 14 de mayo del año 2024 por el juzgado de letras de la sección judicial de Chiruteca. Tenemos otra orden de captura cumplida, esto ocurrió a las 12 y 20 horas, mediante allanamiento de morada en la aldea San Ramón, arriba de Linaca. Se le da detención a dos ciudadanos, ambos hermanos, uno de 32 años de edad, hondureño, soltero, labrador, originario y residente en este mismo lugar de su detención, o sea, San Ramón de Linaca. Los segundos de 34 años de edad, hondureño, unión libre, labrador, originario y residente en San Ramón, arriba de Linaca. A estas personas se liberó una orden de captura por el supuesto delito de amenazas en superficie de testigo protegido. Orden emitida con fecha 21 de marzo del año 2024. Estas tres personas pues ya fueron puestas a disposiciones de las autoridades que solicitaron su formal detención como su deserogado de la edición judicial de Chiruteca. ¿Hay información también de operatividad en ferias? ¿Están varios municipios ahorita? Bueno, usted sabe que estamos monitoreando, hay una responsabilidad, hay instrucciones precisas por el señor jefe departamental en garantizar la seguridad ciudadana, atendiendo pues al llamado de la población. En este caso, si hay celebridades en diferentes municipios, pues la policía tiene que hacerse presente. Entonces, si hay celebridades en diferentes municipios, pues la policía tiene que hacerse presente. Gracias. Gracias.